Yo no soy ustedes, pero cuando yo estoy aburrido lo primero que llego con YouTube son videos de pelea Y de eso este es el primer video Estamos ubicados en Rusia, por eso no voy a entender un carajo que están diciendo Pero siempre es normal, dos carros ahí, tranquilos, hasta que uno frena al frente del otro No sé por qué Bueno, vamos a venir, me siento. Yo pensé, on es que me quedé. No, 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 nunca me quedé en el Es que, no, no. Me quedé aquí en ese cuarto, que sí, ya pero... Ya sabes, voy a su cartón, te voy a ir a la eleccionista de tablar ...es como un sí, ya, ya, ya. Ya... ya, ya... ya, 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 ya... Ya, ya... ya, 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 ya. Ya, 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 ya ya, 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 ya? Ya, 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 ya... Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y el tipo se ve encojonado salió así y rey para pelear pues no se esperaba esto de momento sale Buffy por la ventana mirando y manda a su pandilla a atacar de momento sale al día de Ice, HBox, Bonnie, Violeta, Spongebob y Mickey Mouse y él no se esperaba esto y tú tal vez piensas ah esto es una broma no le van a hacer nada pero no le fueron a partir la cara no debes acondir ni ni colonia ni ni dudes pandilla gufi cabrón y todo el tiempo están partiendo la cara de este tipo y los otros riendose como si nacen el gato yo no sé cómo ese tipo lo explica a la gente que la ganga de Goofy le acaba de partir la cara en las calles las calles están duras pero nada que se puede esperar de un vídeo que se llama Seat Hopin, Zapajé, Jajak pero si este segundo vídeo es de esta tipa que se ve semi normal además del pelo verde que parece una obra y tiene una gorra que dice que era los Gepantis pero cuando abre la boca se jodió todo ¿Por qué carajo tú meterías una araña en tu boca? bueno imagino que esta es la primera vez que se me traigo en la boca no si se impresiona donde guarda la araña tienes que ir donde guarda la serpiente esa es la única mujer que no tiene una excusa para tomar un blowjob ya todo el mundo bueno que te metes en la boca no sé si este tercer y último vídeo se llama Kavaksa Kavobib y el vídeo empieza a normal una vaca, dos tipos en un carro chiquito le dan para ese cargo de comida y todo tranquilo hasta que el tipo se le pone por detrás a la vaca ya hay tanta fucking pregunta ¿Por qué ese tipo empujó la vaca dentro del cabrón? ¿Qué carajo le pasó al segundo tipo que estaba en la puerta atrás? Porque yo estoy seguro que hay suficiente espacio para la vaca y para el tipo. No, y que paren ese tipo con la vaca allá atrás. Las cosas están malas. Yo no me imagino el tipo chequeando las cámaras de momento ver eso. Como que... Ah, ahí está la vaca que falta. Tú que probablemente te sientes ahí porque te robaste una toalla en un hotel. Este cabrón se toba una vaca. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, hace tiempo hago esto. Tienen like tal día, 100 likes el primero que hace tiempo en los zumbos. Suscríbanse si han hecho todavía sus videos todos los días. Todo un Facebook, un Twitter y un Twitch. En la adquisición del video si me quieren dar like y faro. Y nada. Que el like, mi nombre es Julio, lo que tú se me pedí. Y he vuelto. No, si se impresiona dónde guarda la araña. Tienes que ver dónde guarda... ¿Dónde guarda? Guarda, guarda, guarda. No, si se impresiona dónde guarda esa araña. Tienes que ver dónde guarda... ¿Dónde guarda, puñeta? Bueno, imagino... Carajo, estoy diciendo. No, momento sale al día de Ice, Xbox, Bonnie, Violeta, Mickey Mouse y fucking go.